¡Adiós! ¡Buenos! 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 ¡Saluda a F! ¡F! 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 ¡Y Mario! ¡Venga! ¡Buenos! ¡Todo un placer estar aquí con ustedes! ¡Tú nos juegas esta noche! ¡Cómo que no! ¡Jajaja! ¡Lo estoy súper convocado! Al entrenador no se le escucha. Sin portero no lo va a salir. ¡Tú! ¡Pregunta! ¡Tú! ¡Jobal! ¡Chico! ¡Jobal! ¡Padre! ¡Jobal! ¡Pregunta! ¿Me podéis poner una foto? Te lo aviento, te lo aviento. ¡Jobal aquí en la zona mía! ¡Jobal! ¿Cómo crees que será el partido? ¡Impresionante! ¡Ah! El partido va a ser como... Sí. Aunque me caen bien los mexicanos, ¿eh? Pero empotaremos de fiesta. Hoy hay que ganar. ¡Pregunta! 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 ¡Eeeey! ¡Al cambio, Laura! ¡A ver, a ver... Y ahora aquí son los señores con Messi, así que tenéis aquí a vuestro público. Pasad de aquí si queréis, porque esto es así, los jugadores pasan por aquí y prensa está aquí. Y si les quiero reaccionar, esto es vuestro momento. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! De las batallazas de jugadores que nos han cambiado en este vestuario, o sea, que han pisado en este vestuario, Colocini, Piel Papin, Jorge Valdano, Ruth Gullit, Gika Calleveano, Gianluigi Buffon, Buffon es puto ídolo, Toti, Mario Yardel, Pepe Yamilatovi, Luis Tembrano, Tembrano del Rayo, Lelya Coff, Lelya Coff, increíble, Albert Cruzat, Bernan Bucano, y Robert Lewandowski, Roby Van Persie, impresionante, tío, impresionante. Alcanow, chicos, en el autobús oficial del gas, seguimos. Bueno, voy a entrar con Kiki, ilusionado de entrar en el 261 Messi. ¿Dónde se sienta Messi normalmente? A ver si se me pega algo. Madre mía, tío, este sí. Así sí. Buenas tardes, chicos. Este sí, el autobús del Barça, tío. Autobús del Barça oficial. Con cocina y todo. La chaqueta en la mochila. El manchito. Y esos te han subido. Madre mía, con tele y todo. Es increíble, tío. La verdad, ¿cómo vas a ir a mochila? Me encanta, tío. Esto es... La gran crema. Bueno, chicos, ya estamos aquí, subidos del barça. Vamos directo a Carnau, a los vestuarios, a cambiarnos, a calentar. Oye, a calentar y a darle. Es increíble, tío. ¿Qué pasa, Suárez? Yeah, Tobalín. El vestuario, a cambiarnos y a darle todo a la cancha, eh. Gracias. Ay, Dios. Oye, 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 oye. Bueno, chicos, aquí está. Chorly, Pumus, Efe de Fifa, Kiki, Gilinho, DJ Mario, Tobal, Pollo, Miquel, youtuber y madre. Gracias. Sin línea. Y eso es no tiene nombre. Sí, eso es no tiene nombre. Tiene este nombre de esos napoleokos. De los brazos, y de los brazos, tenemos que ser hasta el pan de México. Tiene este padre. Pero, por ejemplo, dos hermanos, tiene este palo. Pero, por ejemplo, DT, iudo a la camiseta. Tiene este kuwaita. ¡Vaya! ¡Eh, eh! ¡Yo, yo, 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 yo! Qué increíble Xoli, eh? Bueno, o sea, menos de la mierda No lo llevas, no lo llevas Bueno, vamos a equiparlos Bueno chicos, ya estáis viendo el vestuario de Balsa Con nombres de... Un sueño que... no sé si... De verdad que es increíble, es que no me doy una parada porque es justo de entrar en el vestuario y de la camiseta del barco, de todos tus colegas, es increíble, es increíble, es increíble, estoy nervioso, estoy nervioso también, estoy nervioso, estoy nervioso por ponerla, te lo juro, es increíble, es increíble, todo papaya, soñado, ya se le p Ale, es increíble, a se le p bargaining, yo tengo el deukiстранos, la dificultad de conseguir distanciarse al ar opaque, pero ahorita ha traído el bar, esto te tiene un aire, es increíble, la buena isla que se ap強e, ¡Gracias! 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 A ver si la moto nos deja algunos chicos del fin de la experiencia al Card No nos vamos ya del campo hemos perdido todos los pinches ya han sido superiores la verdad es que nos han ganado con todas y nada, la verdad es que lo hemos pasado bien aquí veníamos a cumplir la experiencia de jugar en el Card No hemos sido los primeros que hemos jugado en el Card No con la Card No a camiseta así que ni los propios jugadores lo han hecho y nada, aquí nos vamos todos victoriosos porque hemos cumplido un sueño jugar en el Card No es impresionante la verdad no hemos podido con estos pinches y ahora le daremos duro ahora vamos a hallar un buen veneno y ahora es que no corren más un saludo, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Papí! ¡Ay, ay, ay! Pero quitar de la entrada ¿Qué? ¡Papí! ¿Que? Se hay foto ¿Quieres hacer una foto?